Hola, ¿qué tal? Si esta propuesta de cambiar la ONP a una especie de AFP estatal procede, tendríamos un sistema nacional de pensiones completamente distinto al que hemos visto hasta ahora. A respecto a eso, tenemos una nota. La posibilidad de que la Oficina de Normalización Previsional, ONP, se convierta en una AFP estatal es cada vez más probable. La propuesta la lanzó tiempo atrás el jefe de la ONP, Alejandro Arrieta, y ahora es evaluado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Según el ministro Carlos Oliva, esta propuesta resulta interesante y es analizada. Además, señaló que se conformará un grupo de trabajo en conjunto con el Congreso de la República para preparar una reforma del Sistema Nacional de Pensiones. La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP también se mostró a favor de esta iniciativa, ya que según la institución permitirá tener mayor competencia. La reforma de la ONP podría ser viable si el fin no es lucrativo, y está orientado a garantizar la seguridad social de la población. La ONP funciona mediante un sistema de reparto y no de forma individual como la AFP. El dinero que aporta cada trabajador pasa a un fondo conjunto que luego se utiliza para pagar las pensiones a los jubilados. La pensión mínima es de 415 soles y la máxima de 857 soles, y es necesario aportar como mínimo por 20 años para acceder a este fondo. La diferencia más crucial sería que en el sistema actual, todos los que están en la ONP aportan a un mismo fondo, pero tienen que aportar mínimo 20 años. Hay una porción bastante fuerte de los que aportan ahí, que no van a llegar a los 20 años antes de la edad que les toca jubilarse, entonces van a estar en problemas. Para casos como esos, más útil es un sistema de fondo individual, en el cual cada quien aporta a un fondo identificado como suyo, y después cuando estén en edad de jubilarse, de ahí es que va a salir el dinero para su jubilación. Algo similar a lo que pasa con las AFP es el sistema privado. La diferencia más importante sería que las AFP, uno estaría pagando aparte de una comisión para que estas empresas manejen nuestro dinero, lo inviertan, lo coloquen en otros lados, de tal manera que cuando nos toque sacar nuestra jubilación de ahí, haya más dinero del que nosotros aportamos, que es más o menos lo que está sucediendo hasta ahora. Lo cual, lo que sí ha estado llamando la atención es que por momentos han tenido algunas pérdidas. El año pasado, por ejemplo, tuvo pérdidas por un periodo, lo cual llamó la atención de un montón de gente. Lo que no estaban observando era que las pérdidas en las AFPs privadas eran solamente en dos de los fondos, dos de los cuatro fondos. Lo que denotaba que en general la gente que está en las AFPs no tiene un completo conocimiento de cómo funcionan. En la NP pública, o sea, si se hace esta AFP estatal, una de las cosas que se estaría solucionando es precisamente eso. Uno metería su dinero a esta opción y ya se olvida el asunto. Si uno después se jubila, ya recién uno se enteraría más o menos de cómo está pasando, de qué es lo que ha pasado. Mientras tanto, uno tiene que tener en cuenta de que Pensión 65 sigue funcionando. Entonces, si tenemos casos de personas que han ganado muy poco dinero y que no llegan a una pensión mínima o que han tenido un trabajo por momentos y no llegan, digamos, a acumular suficiente dinero como para tener una pensión decente luego, sigue habiendo Pensión 65, que es este sistema que ha seguido creciendo desde que fue creado y que alberga a un montón de gente. Entonces, es algo que está ahí por si acaso. Además, incluso si se crea este sistema, no hay que olvidar que queda pendiente fomentar más el ahorro en el Perú, que es algo que tenemos pendiente. En el Perú no tenemos el hábito de ahorrar, que es uno de los principales problemas por el cual surge justamente este tema de la pensión, de forzar a la gente a que acumule dinero para cuando se jubile. Después también tenemos el problema de la educación financiera, que también está pendiente, de tal manera que más gente sepa qué es efectivamente lo que está pasando con su dinero. La mayoría o una buena proporción de la población no sabe qué es lo que está pasando en la FP porque nunca ha habido una campaña intensiva de educación a la población. Eso queda pendiente también. Y en general también tenemos todos los problemas que ya sabemos que sucede en el área privada con las FP. Tenemos varios problemas de regulación ahí, la comisión sigue siendo alta, la gente sigue quejando de eso y eso sigue siendo algo que hay que atender y que hay que seguir avanzando. La creación de esta FP estatal no estaría borrando los problemas que existen en las FP privadas. Y al final, lo que nos tiene que quedar claro, al final todos estos cambios, todas estas regulaciones, todas estas reformas, es que cualquier cosa es preferible al sistema que teníamos antes de que llegaran las FP. Este sistema público que teníamos antes, que era básicamente una olla de corrupción, donde el dinero desaparecía y constantemente el gobierno tenía que estar introduciendo más dinero porque el dinero ahí desaparecía y había casos de corrupción bastante claros y que la gente se quejaba y que las pensiones no eran suficientes. En fin, un desastre. Cualquier cosa es mejor que eso. Entonces, si esta propuesta procede, podría ser una forma interesante de que el sistema que tenemos actualmente siga funcionando.